Música Ay, por el camino del sitio mío, el carretero alegre pasó. Música Ay, por el camino del sitio mío, el carretero alegre pasó. Música Me voy a transportar, a descargar la carreta. Música 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 El carretero tengo junto a presentarles, a un gran amigo, compañero de la música. Arturo Rueda, por favor, ese aplauso para ellos. Creo que se lo merecen. Música Soy guajiro y carretero, guapa, en el campo vivo bien, guapa. Soy guajiro y carretero, guapa, en el campo vivo bien, guapa. Porque el campo se liberó, guapa, más lindo del mundo entero. A caballo vamos, pa'l monté, 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 a caballo vamos, pa'l monté. Música Ahora tengo gusto de trayectoria. Música 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 Soy guajiro y carretero, guapa. Música 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 A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapo y Almonte, cultivo el llano, recorre el mundo en su ciudad Chapo y Almonte, cultivo el llano, recorre el mundo en su ciudad